¿Cómo les va? 7 y media de la mañana en toda la República Argentina y acá estamos una vez más actualizando toda la información meteorológica. Pantalla de la derecha, la animación de las imágenes satelitales tomadas durante la madrugada, recibidas por el satélite GOES-13, un satélite geoestacionario que está a 36.000 kilómetros de altitud sobre el ecuador y que es geoestacionario porque acompaña todo el movimiento terrestre, es decir, que está fijo en el espacio, siempre va a estar en el mismo lugar. Capta a través del canal infrarrojo, a veces con distintos tonos de grises, otras veces a esos distintos tonos de grises se les adjudica un color para mostrarle al público en general cuáles son los distintos rangos de temperatura que después aparecen en esta escala que usted ve acá. Esta imagen la recibe el Servicio Meteorológico Nacional, las procesa, la pone disponibilidad en su página, nosotros las tomamos y las procesamos, las interpretamos para comentarte a vos qué es lo que se puede ver desde este aparato, desde los 36.000 kilómetros de altitud. Imagen de la izquierda, mapas pronosticados, es decir, modelos matemáticos, los famosos modelos numéricos que expresados en forma de líneas, las líneas que ven se llaman isobaras, son líneas que unen igual valor de presión a nivel del mar en este caso, muestran dónde se ubican los centros de alta y de baja presión. Con eso uno va viendo de qué manera lo que aparece en la foto del satélite se mueve hacia qué lugar, cuánto tiempo va a demorar en pasar, cuánto tiempo estará sobre nosotros, un proceso de tiempo bueno o un proceso de tiempo malo. Y todo este combo de cosas, entre otros sinfín de elementos, es lo que se utiliza para la confección del pronóstico. Lo resumimos y en 6, 7 minutos te contamos a vos qué es lo que está pasando y qué es lo que viene, tanto para Mendoza como para Mar del Plata, en realidad para todo lo que es la Franca Central de la República Argentina. Imagen de la derecha, imagen de la foto del satélite. Acá es importante ver esto, ver esa curvatura que toma la nubosidad acá, así, con bada hacia abajo. Bueno, esto en la jerga meteorológica se dice que tiene curvatura anticiclónica y sin ahondar en detalles técnicos, es un sinónimo de buen tiempo a corto plazo. Por lo menos 48 horas de tiempo bueno y de poca nubosidad vamos a tener en Mendoza, en San Luis, en La Pampa, en Córdoba, en el sur del litoral y en la provincia de Buenos Aires. Ahora, condiciones de buen tiempo, en esta época del año tenemos que pensar que son las noches más largas de todo el año, los días más cortitos, menos energía lumínica que viene del sol, mucho enfriamiento nocturno, sobre todo si no hay nubes, los fenómenos típicos de la hora, de la zona y de la época. Nieblas, neblinas y donde hay menos humedad, en vez de haber nieblas y neblinas, habrá heladas. Las nieblas y las neblinas están sobre el centro y sueste de la provincia de Buenos Aires, a veces también las heladas. En el oeste de la franja central, provincia de Mendoza, San Luis y San Juan, menos disponibilidad de humedad, mayor probabilidad y riesgo de heladas. Imagen de la izquierda, ¿qué es lo que está propiciando el buen tiempo? Este sistema de alta presión, más de 1.032 hectopascales y ubicado frente a Mar del Plata. En la medida que este sistema se mantenga, se van a mantener las condiciones de buen tiempo. Pero, este aquí, que aparece esto, que estamos viendo acá en el mapa pronosticado. Está relacionado con esto, que está acá, pero vamos a ver cómo se mueve en los próximos días. Fíjense que este mapa está pronosticado para hoy, 10 de julio, a las 12 Z. Esto Z quiere decir tiempo universal coordinado. Argentina tiene un uso horario menos 3, así que hay que restarle 3 horas. Serían las 9 de la mañana del día de hoy, prácticamente la actual. Pero fíjense, cuando van pasando los días, ¿para dónde se mueve este sistema? Se mantiene sobre el Atlántico, se mueve un poquitito más al norte y esta depresión atmosférica sigue en el Pacífico, aunque moviéndose hacia el sur. Recién el viernes, recién mañana, esta baja presión, otra, no es esta que estábamos viendo acá, otra baja presión que todavía no aparece en escena acá, empezará a tomar protagonismo. Y atención con esto, porque va a ser el responsable del próximo desmejoramiento en la franca central de Argentina. Este mapa es para el sábado a las 3 de la tarde. Todavía la baja está lejos, todavía la alta presión está cerca, como para generar no solamente la continuidad del tiempo, bueno, por lo menos hasta el mediodía del sábado, sino una circulación del sector norte que va a contribuir a que suba la temperatura. Tiempo bueno hoy y mañana para Mendoza, tiempo bueno hoy y mañana para San Juan, para San Luis, para La Pampa, para Córdoba, para el sur del litoral, Santa Fe, Entre Ríos, tiempo bueno también para la provincia de Buenos Aires, pero esto, la circulación del sector norte por un lado, con el consiguiente aporte de aire más cálido y húmedo, y la llegada de esta perturbación por el Pacífico, nos hace prender un semáforo amarillo, para lo que pueda ocurrir a posteriori de estas próximas 48 horas. Así que esto lo vamos a estar chequeando, lo vamos a estar vigilando durante el día de mañana. Por ahora, todo tranquilo. La presencia de esta alta, que llegó para generar buen tiempo para hoy y para mañana, poca nubosidad, temperatura en aumento, y esto que a priori aparece como una amenaza sumada a la circulación del sector norte que a partir de hoy se va a imponer en toda la franja central del territorio nacional. Señores, nos vamos, nos volvemos a encontrar en cualquier momento, recuerden todo esto en texto, en un ratito nada más en nuestro sitio, pedromasa.com. Hasta luego, muchas gracias.